Música Muy buenos días, pueblo dominicano, buenos días, su programa con el consumidor de hoy lunes 6 de junio Lunes 6 de junio como siempre con el mismo cariño, amor y respeto para todos ustedes en este programa con el consumidor Que cada día traemos informaciones y temas interesantes, hoy un día lluvioso, como habíamos advertido durante el viernes El programa del viernes, en nuestra comunicación con el departamento de meteorología Nos hablaban de que durante el fin de semana iba a llover y que también durante el inicio de la semana Se mantendrían las lluvias y así ha sido, meteorología, dice que por fin pegaron Ya la meteorología está pegando cada día más porque la tecnología ha ido avanzando Donde ya cualquier persona tiene la posibilidad de saber el pronóstico del tiempo Solamente viendo la internet, viendo las páginas de internet de las páginas de Google Channel Diferentes páginas de internet en las cuales usted puede tener acceso y conocer el comportamiento del clima En las próximas semanas, en los próximos días Entonces, gracias a Dios, meteorología, ya tenemos una meteorología que ha avanzado muchísimo Y los pronósticos del tiempo no eran como antes, que antes decía Puede que llueva, salga con su sombrilla, pero tal vez no Entonces, ya hoy día están más exactos Y la realidad fue que si llovió durante todo el fin de semana Y hoy amaneció el día gris, o casi negro en realidad De tanta, de la nubosidad y de las lluvias que están cayendo A la gente que siempre la misma alerta A la gente que vive cerca de ríos y cañadas Que tengan, que tomen precaución Que se vayan a lugares más altos Que traten de evitar estar cerca de los ríos Porque ahí es que viene el peligro Es que está el mayor peligro en la crecida de los ríos Cuando, recuérdense que los ríos no avisan Ni anuncian que se van a crecer Y si las lluvias siguen, en algún sitio esa agua debe ir Y obviamente los ríos son los más beneficiados cuando llueve Así que hay que tener cuidado A la gente que vive cerca de ríos y cañadas También cerca de costas La gente de Nagua, que me está viendo Que saben que esa zona de Nagua siempre está por debajo del nivel del mar Y por eso siempre hay que tomar precauciones en esa zona Por los oleajes y demás Así que tomar en cuenta, tener cuidado Que todavía las lluvias se mantienen en la República Dominicana También quisiera hacer acusas de recibo de esta invitación Que nos hacen llegar la gente de Latin Women Empower Faces, República Dominicana Que nos invita al coctel encuentro con la prensa Empresarios y amigos en el lanzamiento de nuestro proyecto Donde informaremos sobre programas y acciones que beneficiarán a la población dominicana Esto es el viernes 10 de junio De este año a las 7 de la noche En el Salón Samaná Del Hotel Meliá Santo Domingo Muchísimas gracias a la gente de Faces, República Dominicana Por esta invitación a esta actividad el próximo viernes Y quiero también, vamos a tratar hoy el tema de la incontinencia Este es el tema que trataremos en el día de hoy Incontinencia urinaria Para todas las personas que tienen este problema O que desconocen que produce la incontinencia De esto que vamos a hablar en el día de hoy Y nos acompaña el doctor Bolívar Rodríguez Que es urologo Y más adelante también tendremos al doctor Wilfredo Mañón Para hablar sobre el tema Y durante lo que es el contenido del programa Vamos a ver algunas cápsulas De remedios caseros De formas de las cuales usted El tema de hoy sería la flatulencia Como usted puede en su casa Solucionar con remedios caseros Algunos problemas Como dijimos la flatulencia en el día de hoy Así que durante todo el programa Vean las cápsulas Para que usted aprenda Con remedios caseros Con cosas sencillas Que usted tiene en su hogar Que usted utiliza a diario Como usted puede solucionar este problema Así es que eso tenemos para todos ustedes En el día de hoy Recordar también Que este programa Si lo quieren volver a ver Pueden inmediatamente Terminen, subir a la página www.conelconsumidor.com Y ahí usted tendrá la posibilidad De ver este Y todos los otros programas Que han pasado Durante este año Allá por la página Así que ya lo saben También informaciones Reportajes Este Documentos Escritos De muchos de los doctores Que han venido aquí al programa Con temas interesantes Así que ya lo saben www.conelconsumidor.com Vamos a la pausa Y regresamos Con el doctor Bolívar Que ya está por ahí Para dar la información Con respecto Al tema de hoy Que es La incontinencia urinaria Regresamos ahora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!